Hola, bienvenidos y bienvenidas a la ventana de aquí. Bueno, me veis que estoy preparada. Voy a arreglarme las uñas, que tengo un desastre. Me da mucha pereza, la verdad, pero es que tengo que ir porque no puedo dejar así las uñas. Y por lo menos no sé si me las voy a pintar o no, pero que me quiten la capa de las uñas de gel y que me quiero de gel mejor. Y nada, voy a coger ahora el tren, me voy a Adelostia, porque aquí en mi pueblo no hay de momento, que yo sepa. Bueno, hay una que me hizo hace mucho tiempo y no me gustó como me hizo, que me pintó simplemente y no me gustó. Así que voy a ir. Estoy viendo por la ventana que hace mucho sol, por eso tengo las gafas puestas. Hace un poquito de viento, menos mal, porque son las 3 y media de la tarde. Ya, ya sé, ya me diréis, joder, con lo que hace y te vas a estas horas. Sí, pues que así luego vengo antes y mejor. Así que nada. Bueno, luego no sé si iré a Primaprix, tengo pensado ir porque está cerca. No lo sé, no sé. Según vaya la tarde voy a ir viendo lo que hago. Así que vamos al tren. Bueno, bueno, ya me han hecho las uñas, me he hecho otra de la francesa. Esas sí son mis uñas. Bueno, voy a ir aquí a Primaprix, que tengo que coger cosas. Y bueno, primero voy a llamar a mi marido, que me ha estado llamando. Y voy a ver qué me cuenta. Y ahora voy a Primaprix y os digo, ¿vale? ¡Hasta luego! Bueno, o sea, aquí estoy tomando un descafinal que me he comprado en el Primaprix. He comprado mierdillas. O sea, que nada de comer, nada de jabón, nada de nada, porque es que no había nada. Y estoy aquí a la sombra porque me toca esperar media hora. O sea, media hora. Bueno, por lo menos estoy aquí y estoy viendo pasar la gente. La estación la tengo justo ahí detrás. No lo sabéis. Bueno, está al otro lado. Está al otro lado, pero bueno. Y nada, me estoy tomando un descafinal. Estoy súper contenta con las uñas que me ha hecho. Son súper naturales. Yo pensaba que no me las iba a poder hacer, pero bueno. Me han costado 19 euros. Está bien. Lo que pasa es que si se abría en mi pueblo, pues mucho mejor, porque así no me tengo que desplazar a ningún sitio, ¿sabéis? Bueno, estoy pasando una vergüenza. Porque está mirando todo el mundo. Pero bueno, todo el mundo deberíamos de estar acostumbrados a que nos vean por una videoconferencia, ¿no? Pues nada, yo voy a coger el café. Es que menos mal que me coja... A ver, el café no está fresquito, pero... Está un poco fresquito, quería decir. Pero no muy... No mucho. Más o menos para quitar la sed. Así que voy a estar un ratito aquí, tomando mi cafecito. Unos 20 minutos y luego me iré a la estación. Y cuando llegue a casa, os enseño lo que he comprado. Os advierto, no he comprado comida. He comprado chucherías. O sea que... Esto es lo que me apetecía y punto y pelota. No voy a darte otras explicaciones a nadie. Es que esa por no salir sin nada de... De eso. Del Prima Pris. Aunque me haya un poco de excepción, ¿eh? Porque hay... Estaba... Los errores estaban vacías. Igual era el día de reposición o así, pero no sé. Bueno, que luego os enseño bien todo lo que he comprado. Tampoco he gastado mucho, pero bueno. Así que... Hasta luego. No puedo decir a Dios porque tengo las dos manos ocupadas. Así que... Hasta luego. Bueno. Ya he llegado a casa, como veis. Voy a tomar agua con limón. De esta que compré en Francia. Y así que paso. Os enseño mejor la manicura francesa. Porque me encanta. Me encanta. Uy. Os voy a un poco. Os voy a dejar para no mover tanto el móvil. Y si no me voy a gastar del calor. En fin. Como os he dicho, os voy a enseñar el... Lo que he tenido de Prima Pris. Que han sido... Chuches. O sea que... Me podéis decir lo que queráis. Porque... Os va a decir... Si, 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 si. Todo lo que sea. Pero hoy, digo hoy, de capricho. Porque si. Y ya está. Bueno. Me ha gastado 5.50. O sea que no he cogido... No he cogido mucho. A ver. Malamariñeta. Patatas. Pues es esta. Si. La madrileña patatas. 1.50. O sea. Me pareció un poco caro. Pero bueno. Como son estas. Tipo paja pija. Uy. Paja pija. Paja. Eh. Patatas así como muy... Muy chiquitín. Así y eso. Pues bueno. Para... Para un poquito. Ya sé. Que si ya te lo quedas con uno. Y sal. Pero bueno. Esto es lo que hay. Que hoy han dado. Me puedo permitir un poquito. Lo he comprado. Así en la salida. Que creo que tiene 0% de azúcar. Es esto. No sé. Que esto me ha costado. Pin, 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 pin. Ah. Un euro. Me ha costado un euro. La verdad es que atrás. Hacía. Había. Tenía más galletas de 0% así. O pastas. Esa pastas sí tenía. Pero pastas no quería. Y bueno. He cogido una de esas. Luego he cogido dos de... A ver. Que os enseñe. Dos de Coca-Cola 0%. O esto. Es que no sé. Con la cream. No sé. Que esté do por cero. Pues con stevia. Pone ahí. No lo sé. Yo es la primera vez que lo voy a probar. Y esto me ha costado... Que he comprado dos latas. 50 centimos cada lata. Bueno. No parece tan barato. Pero bueno. Luego he cogido dos de estos. Que habéis visto. Que... Me he cogido uno de estos. Y cada uno me valía... Un euro. Bueno. Me he tomado un café así de... De... De cafetería afuera. Estaba bien, eh. Estaba un poco fresquito. Porque hacía un calor tremendo. Voy a... Antes de nada lo voy a meter en la nevera. Esto. Para que se refresque. Y esto es lo que he hecho. La manicura. ¿Habéis visto? Ya que sé que soy pesada. Y nada. Un par de compras y tal. Y nada. Pues eso. Pues que eso es lo que he hecho. No he hecho más. Así que mañana será otro día. Por cierto. Mañana tengo pelo. He cogido... Para cortarme el pelo. Porque hace un calor tremendo. Así que... No voy a cerrar el vlog. Voy a... Cerrarlo mañana. Con el cambio de look. Bueno. El cambio de look. Me cortaré... Igual, igual. Pero más cortito. Porque claro. Mi peluquera se va en agosto de vacaciones. Y... Es la semana que viene. O sea. Cuando estoy grabando. Es la semana que viene. Entonces. Tengo que aprovechar. Así que me despido. Hasta mañana. Buenos días. Bueno. Ya he pasado por la... Por la pelu. Ya me... Todavía me siguen cayendo. O... Eh... Como es. Pelito. O sea. Que va todo a ir a lavar. Porque ya publica todo. Pero antes. Quería enseñaros. Que he hecho una compra. Como no. Una compra. Pues diaria. O no sé. Que bueno. Que les debo a comprar pan. Y... Y he ido. Así que... Voy a... Voy a enseñaros. Que os he enseñado. Porque si no va a ser un vídeo muy... Muy largo. Nada. Deciros que estábamos... Amanecidos y orientados. Nada. Mi marido... Nada. Teníamos... El platitis plantar. No podía andar. Ya llevaba días que no. Y bueno. Le ha dado la baja. Eh... Luego hemos ido... A la pelu. Teníamos para las 10 a la pelu. Y... Ya hemos ido. Bueno. Ya hemos llegado justo. Porque ahora hay que entrar a la baja. Un rollo de mañana. Y hemos salido a las 8 de la mañana. Y son las 12 menos 10 del mediodía. O sea que... Y no tengo ni la comida hecha. Ni nada. Así que... Bueno. Os voy a enseñar lo que he comprado en el... En el Lidl. Ojo. La verdad es como se nota... Cuando vas a cortarte... El pelo. O sea... Si me diréis algo. Dice... Pues te echas algo y tal. No. Este es mi pelo. Según se seca. Ahora está seco. Y mirad. Así que estoy... Super fresquita. Bueno. No ha sido mucho la compra del Lidl. Y os la enseño. ¿Vale? No pondré los precios. Porque os voy a decir. Como he ido sin... Que no pensaba ir. Había Lidl. Pero nos faltaba pan. Porque ya... Ya tienes ya hecha la mañana. Y sabes que te vas a llevar. ¿A qué le voy a poner para no sé qué y tal? Y me dijo. Pues normal no necesito pan. Pero... Se queda a comer y a cenar. Así que... Cambio de planes. Bueno. Os voy a decir. Me he comprado la... Lo que es la... La bolsita... La bolsita del Lidl. 10 céntimos. Y voy a empezar a sacar en ese... En un orden. ¿Vale? A ver. He comprado... Calónigos y rúcula. Esto me ha costado... 1.25. 2.25. Luego... Aquí... La he traído... Aparte en plástico. Que es lo que vamos a comer hoy. Una ensaladilla. No soy muy partida de esta ensaladilla. Pero esto se me va a hacer en un pispás. Y... Eso es lo que voy a hacer. Y la ensaladilla me ha costado... A ver... La ensaladilla... Que no la veo... Fresona ensaladilla... 0.99. Joder. Porque me parece... Barato para todo esto. Tengo un par de veces. Vale. Esto sé que ha sido... Un 4XL. Una camiseta. Ese... Pues si no le queda bien... A mi María... Pues me la quedo... Me la quedo yo. Estos han sido... 4 euros. Me encantan las camisetas... Y los pijamas del líder. La verdad. He cogido... También... Una... Por 4 euros. También eran... Porque no miro nada a esto. Porque si eran 4 euros. La... Una... Un pijama. Con su pantalón corto... Y todo. También es la misma talla. Y... Otra más. Otra. También. Una bien 4XL. Yo creo que... Gastamos para casa... Mi María y yo... Gastamos la misma talla. Porque a ellos me gustan grandes... Y a ellos... Pues bueno... Pues le queda... Le queda bien. Luego... He comprado... La quinta del pastel. ¡No! Otra vez. Otra vez. ¡Ay! Madre. He comprado 3 panes. Voy a por el pan. He comprado 3 barras integrales... De estas pequeñitas. No me... Miento 4. Que una la cogió... Mi marido. Porque tenía hambre. Y... A ver... El pan... 076. Los 4... Los 4 bollitos. Aquí veréis... Uno y medio. Pero es lo que te digo... Que ya es la hora de casi de comer. Desde que desayunamos a las 7 ya... Tenemos hambre. Y son las 12. Y se ha cogido chorizo. Un poco de chorizo. Y como... Estoy grabando... Y digo... Mira, llévate todo entero. Y ya está. Y los 4 packs de chorizo... Nos han costado... A ver... Pack, pack, pack... De chorizo... Pues no sé. A ver... Mmm... Mmm... Uy... No sé chorizo... Ah, sí, 2. 2,70. 2,70. Los 2 packs. Y por último... Me he cogido una ensalada de estas ya hechas. Que tiene para 2 días. Y esta me ha costado... 1,79. Así que esto es lo que hay. Bueno. Pues esta es la compra que he hecho hoy. Una compra básica de... De... No tengo comida y tengo que hacer esto. Y ya está. Porque... Ya les van a ajustar los... Los planes. Así que nada. Pues bueno. Esto es la mañana que me ha tocado vivir. Ya ha habido ambulatorio. Ha habido compras. Ha habido corte de pelo. Ya está. Pero ya está. Todo en orden. Bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os iré contando cómo va la semana. Por cierto. Ya nos ha llegado... La factura... Del... Del esto. Bueno. El presupuesto. La factura de... No. El presupuesto. Del coche. Bueno. No nos va a salir... No nos va a salir tan caro. Pero... Hay que apopinar. Es lo que hay. Y... Y bueno. Pues ya os iré contando lo de los coches. Porque seguramente mañana... Al pequeño... Al pequeño... Al coche pequeñito. Lo llevaremos al taller. Porque si no... El día... Dentro de una semana... Tenemos que entregar nuestro coche. Para que nos lo arqueen. Y no nos podemos quedar sin nada. Que todavía no se seguirá debajo de mi marido. Pero... Lo necesitamos para no quedarnos sin nada. Bueno. Que ya he echado mucha chapa hoy. Que ya se ha echado el parte verteológico. Como digo yo. Y... Y nada. Pues así que de fresquita... Fresquita me voy. Y... Y nada. Mis pelos así. Estoy... Estoy súper agradecida. O sea que... Bueno. Pues nada. Que... Espero que estéis pasando un verano estupendo. Que os pongáis en la sombra. Que... Que os cuidéis un montón. Y... Bla, 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 bla. Así que... Aquí me despido. Así que... ¡Aguer!